TREMENDO ESCÁNDALO, DETUVIERON AL FUTBOLISTA CHRISTIAN EL HOBIT BERMUDES EN MÉXICO POR PRESUNTA EVASIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, ALGO MUY SERIO, EL MEDIO CAMPISTA DE PUEBLAS FUE LLEVADO AL RECLUSORIO NORTE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA DECLARACIÓN PREPARATORIA, EL HOBIT TIENE DOS HIJOS CON SU EXPAREJA Y AL PARECER LLEVAN CUATRO AÑOS EN DISPUTA, ELLA ESTÁ EXIGIENDO UNOS 195 MIL DÓLARES DE MANUTENCIÓN ATRAZADA, ESO ES UN DEBER DE CADA PADRE, ASÍ QUE ESTO ES ALGO MUY SERIO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS, A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.